no sorprende la declaración en el día de los derechos humanos de Joe Biden no sorprende entonces tú dirás Eliezer pero por qué te sorprende bueno te lo voy a decir mira me sorprende esta declaración de Biden cuando dicen una cosa y hacen otra y en realidad entonces no me sorprende porque siempre dicen una cosa y hacen otra bueno es verdad que no debería estar tan sorprendido bueno mientras Joe Biden que a lo mejor debe estar más para adelante mandan para Cuba a sus más altos secuaces lo tenemos verdad más para adelante la reunión del alto secuace de Biden que llamó a que estaba reunido con Canela en Cuba no el evento el hecho la calidad cinematográfica del video es un plano terrenal pero el hecho para hablar de eso reseñarlo con una foto con una cosa pero el hecho es lo importante que ahora mismo en Cuba bueno ya deben haber regresado ayer había una altísima delegación de la administración Biden reunida con Canel poniendo ajustes ya en un paquete nuevo de medidas y de cosas que van a lanzar y ahí usted me dirá si yo estoy equivocado o estoy no correcto como lo ve usted bien pero dígame algo como usted puede decir esto que usted va a escuchar ahora y luego mandar a los más altos representantes tuyos a cuadrar la caja a entenderse a darse la lengua a pesar de todo mira declaración del presidente Biden sobre los presos políticos en Cuba dice mientras esperamos honrar el día de los derechos humanos este sábado 10 de diciembre pido una vez más la liberación de los cientos de presos que en Cuba permanecen detenidos tras la protesta del 11 de julio del 2021 frente a la opresión estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica Estados Unidos apoya al pueblo cubano mientras defiende sus derechos humanos y opina sobre el futuro de Cuba continuaremos abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en esta brutal represión y continuaremos responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas oye usted sale de eso y te entran unas ganas de aplaudir vaya que se te van las manos casi 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 vas a empezar a aplaudir casi 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 ya voy a aplaudir ya voy ya voy hoy cuando me llega la otra noticia este mismo Biden que por pura diplomacia que yo no estoy de los que creo que diplomacia y hipocresía es lo mismo conozco muchísimos políticos a lo largo de la historia Churchill, la Margaret Thatcher, la otra que se yo que han sido claves en su gestión han sido claves en defender las libertades y el progreso del mundo porque han sido sinceros han sido honestos, se han buscado problemas, han hablado alto, fuerte y claro a favor de la libertad y en contra del comunismo por eso nadie olvida a Margaret Thatcher, nadie olvida a Winston Churchill, nadie olvida a tantos al como se llama a Reagan, nadie los olvida porque es que los tipos eran como había que ser en los tiempos más difíciles de este mundo quien va a recordar a Biden dentro de 10 años, quien va a recordar a Biden dentro de un año, nadie un año después que ya salga de la presidencia, no existe más a no ser que usted busque en el libro quién era el presidente, por qué? por no tener pantalones, por no tener huevos, por no tener valor por no defender las ideas que han hecho grandes este país y al resto del mundo libre ahora dijo eso, bueno inmediatamente diciendo eso para Habana una delegación norteamericana tenemos la foto, tenemos algo no tenemos nada, bueno pues allá están y es muy importante esto bueno ya no va a fluir igual pero para que usted lo sepa allá en Habana ahora hay un señor yo no sé por vuelo él reunido nada más y nada menos con quien tú crees con Díaz Canel con Raúl Castro con todo el mundo dándole los ajustes finales a otro nuevo paquete de medidas que han ido en una sola dirección aflojarle, 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 aflojarle no hay un preso suelto, no hay un nada pero se presume que la dictadura en algún momento antes del fin de año puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado va a soltar algunos a lo mejor a los dos o tres más conocidos para dejar preso a los cientos menos conocidos aquí está la delegación norteamericana ahí está entre risas, apretones de manos aplausos oígame con una cantidad de proyectos y de planes y de cosas y de tal mientras esos jóvenes a los que Biden hace referencia todos los días languidecen más se enferman se vuelven locos toman pastillas para los nervios los enferman los matan mueren su madre como pasó hace poco muere su abuelo muere su papá y ellos siguen presos entonces para mí el honor es pensar y hacer lo mismo ese es el sentido del honor ese es el sentido del honor usted cree que en Cuba hay una dictadura como dice Biden que tiene cientos más de mil jovencitos casi niños en las mazmorras de sus cárceles por gritar libertad ok usted no tengo nada que hablar nada que hablar nada cero ah no 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 pero si 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 y además Biden es el que manda gente fíjate que de los comunistas Washington no ha ido a nadie ellos los esperan allí tranquilos en su y fíjate tú que a mí no se me olvida nunca la frase de Canel reunido con los supuestos empresarios que ya salió Joey García diciendo que él cree que Canel no está en control de Cuba y que hay un mon bueno con los empresarios americanos bueno ya que ustedes quieren venir a invertir a nosotros lo recibimos con los brazos abiertos porque ya que ustedes están interesados en ser parte de las oportunidades ya que ustedes quisieron venir para que todo el tiempo es la actitud de ellos es que ellos no necesitan a los Estados Unidos cuando si no es por los Estados Unidos no existieran porque tú me dices ahora por qué la dictadura sigue ahí gracias a los Estados Unidos en todo sentido político y económico si no es por los Estados Unidos en Cuba me una mochila un par de zapatos un cepillo de dientes una merienda un combo una comida un colchón antiescara una vitamina para los viejos la dictadura está allí exclusivamente gracias a que a 90 millas tienen un banco que con todo y las restricciones no para de sostener a Cuba pero no ellos políticamente no ceden ni un tantico así ni un tantico así no no pero a Biden si cede 20 pulgadas la atraviesan a diario sin ningún problema si la dictadura quiere pajarito volando pajarito volando le dan y por eso entre otras razones es que la comunidad cubana empatiza más con la visión de los republicanos que es una visión de de presión de exigencia de plantear una batalla cultural moral política contra las dictaduras de este continente en la medida que se pueda porque tampoco es que Trump cogió y mandó un portaavión y hizo que sería además para mucha gente la solución pero caramba este lengüeteo no este lengüeteo no esto es propio esto es ultrademócrata esta actitud ah no pero Susanita no entiende porque a nosotros no nos gusta esto no 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 ella no lo entiende bueno lo entiendas o no lo entiendas Florida va a seguir siendo roja roja vaya rojo republicano no rojo comunista que yo vuelvo y repito yo impulsaría una ley se lo voy a decir a María Elvira y a Marco Rubio cuando lo vuelva a ver le voy a decir padre vamos a impulsar una ley para arreglar el tema los colores porque yo no me quiero declarar rojo pero el color que representan los republicanos son rojos entonces bueno es fácil esto esta contradicción